Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en este subprograma solo por hoy, hoy día, miércoles 11 de septiembre de 2024. Ante todo, permítame ponerme manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del Eterno Padre Dios, revelame sus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, como de este, en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere hacer otra cosa que un continuado y perfecto. Sí, a los deseos y al querer del Eterno Padre Dios. Amén. Queridos hermanos, en este día 11 de septiembre, un día crítico y trágico para la humanidad, cuando se hubo el ataque contra las Torres Gemelas en Nueva York. Ya han pasado 24 años y hay heridas que siguen abiertas. Sin embargo, nos dejaron muchas lecciones también. El hombre es el lobo del hombre. Es decir, cada uno quiere defender lo suyo y es una forma, la forma más grande probablemente de la muestra del egoísmo. A mí me interesa lo que es mío, mi forma de ser, mi pensamiento. Y hemos visto muchas situaciones durante estos 24 años, muchas manifestaciones de lo que realmente está sucediendo en el mundo. La gente, los seres humanos, a ratos, no queremos vivir tranquilos. No queremos vivir en paz, sino que tenemos que estar buscando el poder, la gloria. Y todo eso deriva también en aspectos que afectan a la familia, a las personas y al universo entero. Estamos viendo los temas de violencia, por ejemplo. Y cuando uno ve que hay estos masacres, estos ataques a las familias, donde mueren inocentes también, que no tienen ninguna culpa. A veces son niños, como leía el otro día. Hay niños que salieron accidentados porque pasaban por ahí o porque estaban cerca. Entonces quiere decir que el poder está por encima de cualquier cosa. El que yo quiero, yo tengo. Y se ha perdido, lamentablemente, el espíritu de solidaridad y el espíritu de buscar el bien común. El bienestar a ratos no funciona. Entonces, comprender al ser humano en toda su dimensión siempre resultó difícil. Porque siempre hubieron personas, sujetos, que tenían una forma distinta de ver las cosas, de abordar. Esto no quiere decir que todos tenemos que ser seguidores de una creencia. No. Hay pluralidad. Hay el derecho de escoger lo que yo quiero porque eso se llama libertad. Entonces, este día que es triste en ese sentido por todas las cantidades de personas que murieron. Leía un artículo que decía, hasta ahora no se sabe exactamente cuántas personas murieron. Porque habían transeúntes, por ejemplo, que eran ilegales, que no tenían, desaparecieron. No tenían forma de registro ni nada. Pero este día también es muy importante porque es un día de Dios. Porque es un día que hemos amanecido. Es un día en el cual hemos trabajado, hemos tenido actividades que concluyen unas horas más. Pero definitivamente han pasado cosas buenas en nuestra vida. Lo otro es que a veces no queremos o queremos minimizar las cosas buenas. O las cosas malas se anteponen y son más grandes que las buenas. Yo los invito a ustedes, hermanos, de que veamos lo positivo de cada día. Y ojalá pudieran anotarlo. Es una costumbre que tengo hace 31 años. Anotar las cosas buenas que me sucedieron en el día. De esta manera, estaré yéndome al descanso con una mente tranquila y positiva. Dejemos ya las noticias malas porque de esas nos tienen inundados. A ratos nos hacemos adictos a ese tipo de noticias. Encontraba, dentro de todos mis apuntes y de todos los papeles que guardo, que me gusta revisarlos de cuando en cuando hay algunos que merecen ser votados porque están repetidos. Pero en la esencia, encontraba algo que me sirvió muchísimo durante muchos años y me sigue sirviendo. Son los doce pasos de Alcohólicos Anónimos. Que tienen un gran sentido para mí, por lo que lograron estos doce pasos en mi vida, por seguirlos. Pero que también tiene mensajes internos que nos llegan en lo profundo, en los momentos más difíciles de la persona alcohólica. Este es un bálsamo que nos llega a las manos. Y cuando lo leemos, lo disfrutamos, principalmente aquellos quienes hemos tenido un beneficio de seguirnos. Y seguirlos toda la vida, porque nunca pierden su efecto, por más de que uno esté en estado de sobriedad. Esos doce pasos que fueron como esas muletas para la persona que tiene sus piernas inservibles. Fueron esos bastones que me sirvieron para mantenerme erguido. Que no solamente en la parte física, sino en la parte psíquica. Pero aparte de eso, fueron los que me fueron dando valor para poder seguir en la lucha. Una lucha que para los que conocemos y porque hemos vivido este tema, sabemos que no es fácil. Que es de un solo por hoy. Y cuando leía estos pasos, recordaba la tribuna, recordaba a mis primeros hermanos del grupo que yo enteré y que ellos me admitieron principalmente. Porque fue algo espontáneo. La filosofía de Viri y estos doce pasos hacían que el que llegaba no era un extraño. Era alguien, era un hermano que necesitaba del apoyo, del brazo, de las lágrimas. Que necesitaba infundirse internamente, infundirse en un criterio de quiero salvar mi vida, quiero salir de esto, quiero rescatar mi familia, quiero rescatar mi honorabilidad y mi actitud como ser humano. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Este es el primero de los doce. Admitimos. Es decir, estamos conscientes, seguros. Creemos. Y sabemos que somos impotentes ante el alcohol, como puede ser cualquier tipo de droga. Como puede ser también las malas noticias. Como puede ser también el poder. Y que habían vuelto nuestras vidas ingobernables. Es decir, hacíamos lo que nos daba la gana. Perdón por la expresión, pero quiero ser práctico en lo que digo. Si comparamos esto al mundo actual en el que estamos viviendo, podemos decir exactamente lo mismo, cambiando los términos, como el alcohol. Pero el resto sigue siendo igual. Nos hemos vuelto ingobernables. Pero lo peor de todo, según mi criterio, y esto es mi responsabilidad, lo que digo, es porque nosotros votamos por personas. Y esas personas por las que votamos y que tienen nuestra anuencia o autorización para que hagan lo que quieren, porque no ponemos ningún freno. Simplemente ponemos una línea y votamos. Porque muchas veces no nos preocupamos de los que vienen atrás de nosotros. Porque como que, ah, si este es bueno o es malo, no me importa. Yo lo que quiero es el papelito de la votación. Tengo responsabilidades. Porque en este primer paso, al admitir y al decir que soy impotente ante el alcohol, estoy asumiendo una responsabilidad muy fuerte. Ante cualquier adicción es igual. El segundo dice, llegamos a creer que mi poder superior, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. creer que un poder superior a nosotros mismos podrá devolvernos el sano juicio. ¿Y cuál sería el sano juicio? El estado de sobriedad. Pero sobriedad en todas las adicciones. Ser sobrio es ir despegándome cada día de eso que me martirizó y que me dejé como ser humano, me dejé anclar al piso y no podía reaccionar. Y era simplemente mi voluntad la que se cumplía y la de nadie más. Es algo que nos hace estremecer cuando lo hemos vivido y cuando hemos sabido que estos doce pasos tuvieron una influencia inmensa en nuestra vida. Por eso, este día, que es un día que afecta a toda la humanidad por lo que sucedió, por lo que pudimos ver en vivo y en directo, que parecía una película, que parecía una mentira, que parecía una exageración. Por eso escogí este tema para hoy, porque somos a veces tan indignos simplemente porque no queremos despegarnos de lo que nos martiriza y queremos seguir dándole vuelta a lo mismo. El tercero dice, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Nosotros somos católicos, estamos escuchando esta radio católica. Y nosotros concebimos al Dios como el poder superior, es todo para nosotros. Y por eso da pena que ahora existan tantas corrientes en contra de la Iglesia católica. Nos corresponde en esos momentos recordar que decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Cada día, cuando nos despertamos, hacemos una oración, corta, larga, cada uno tiene su estilo. Pero se lo ofrecemos a Dios. ¿Y qué es lo que pedimos? A veces pedimos mucho y no agradecemos nada. Por eso es importante empezar una operación, una oración, perdón, agradeciendo por todo lo recibido. Y si tengo que pedir sí, por la salud de mi familia, por la unidad de la familia, por que no le suceda nada, por que todos en la noche podamos reunirnos nuevamente ante esta situación que estamos viviendo. Y aquí vuelve y va la responsabilidad que tenemos. En este caso, como seres católicos cristianos, que nos permite conocer a Jesús y saber que Él murió en la cruz. Y conocemos toda la historia, cómo fue llevado, cómo fue juzgado, todo lo que le hicieron. Los mismos que siete días antes lo habían recibido como un rey. El cuarto, sin temor, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Este inventario moral que hacemos es el escribir esos diez minutos en la noche sobre las cosas positivas que viví. Eso de decir, ¿qué he ganado este día? Lo único que sé que he perdido un día más, porque envejecí un día. Algunos autores dicen que nos falta un día menos para llegar al final. Perdón, eso solamente Dios lo sabe. Quedémonos simplemente con que hoy hemos pasado un día, 24 horas. En la gracia de Dios, en unión a nuestra familia, con preocupaciones y con todos los cuidados, pero seguros de que esto lo tenemos que resistir. El quinto dice, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. Nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Por lo tanto, debemos admitir, claro, hay muchas personas que se sienten seres superiores perfectos y que quieren controlarlo todo y que quieren dominar todo. Pero, qué bien cae este quinto paso admitir ante Dios que nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Podemos disfrutar incluso de nuestros defectos sabiendo que no somos perfectos y qué bien, qué bien que lo podamos hacer. Porque entonces estamos dando un paso adelante. Porque aparentemente muchos quisieran que nosotros demos muchos pasos hacia atrás. basta. Seamos responsables con nuestras vidas. Seamos responsables por nuestras familias, por nuestra ciudad, por nuestro país, por nuestro mundo. Ojalá nunca más se permita esta situación tan dura como la que vivimos ese 11 de septiembre. que nos obligó y nos cambió toda la vida. Hay razones muy sencillas y situaciones muy sencillas que las podemos detallar. Antes, antes de esa fecha, antes de ese 11 de septiembre, cuando uno viajaba, viajaba libremente, llegaba dos horas, tres horas antes al aeropuerto, hacia sus trámites y pasaba tranquilamente, se embarcaba en el avión y todo listo. Hoy hay que llegar tres y cuatro horas antes porque tienen que chequearte qué llevas, cómo lo llevas, si se te fue ahí algo que no es, te lo quitan. O sea, convertimos todas estas situaciones en lo contrario a la libertad que vivíamos antes. Porque se entendió la maldad del ser humano. No por situaciones políticas intercontinental, no, no eso. Porque hay que ver las personas inocentes que fallecieron. Hay que ver las familias que quedaron incompletas. Hay que ver los daños materiales de que todo lo que me costó en mi vida construir de repente se vino abajo. Es más que todo eso. Es mancillar la vida humana. Por eso debemos reconocer nuestros defectos. El séptimo dice humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos, que nos libere de nuestros defectos. Ya lo hemos dicho, que no somos perfectos. El octavo hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar los daños que les causamos. Este punto fue para mí muy importante porque tuve que ir a pedir disculpas a mucha gente. Muchos no entendieron la situación, pero era cumplir este paso. y lo que pasa es que cada vez que yo me disculpaba con alguien y me daba su aceptación, yo me iba liberando porque ese es el efecto de este punto. Ir liberándote de aquellas cargas que de repente por el exceso de alcohol trataste mal a una persona, agrediste tantas cosas que suceden porque no tenía control de mí y eso sucede no solamente con la adicción al alcohol o cualquier droga, aunque el alcohol también es una droga legal como el cigarrillo, sino también en las partes humanas. Hoy estamos viendo la adicción a las redes sociales, a todo lo que tiene que ver con internet, todo lo que tiene que ver con videojuegos, lo que es la pornografía, etcétera, etcétera. En el noveno dice reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando al hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Esta es una actitud responsable porque podía ser que aquellos que no recordaban porque estaban en el mismo estado que tú despierten cambien y cambien su actitud. Esto pasa a ser una responsabilidad de cada quien. En el décimo continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitimos inmediatamente. Es la magia de estos doce pasos. Es justamente eso. es rehacernos nuevamente cada vez. Sabemos porque nos entregamos al poder de Dios y sabemos que como seres humanos debemos respeto y nos debemos respeto a nosotros mismos. Por lo tanto en estos doce pasos está claramente dicho esto. En el paso once dice buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consistente con Dios con nosotros como nosotros lo concebimos pidiéndole solamente que nos deje conocer su voluntad para con otros y nos diese la forma la fortaleza para cumplirlo. Sí porque salir y luchar cada día es tener que renovarse las fortalezas y muchas veces hay la la situación en la que tú empiezas a flaquear y dices ¿para qué lo estoy haciendo? Porque uno quisiera que de un momento a otro todo termine y empezar una nueva vida no es así hay que ir siguiendo cada paso porque no todos piensan y tienen las reacciones en los mismos tiempos que tú las puedes tener y el 12 habiendo tenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos al decirlo y al leerlo y al ponerme ante ustedes en este sentido es importante que salir a dar lo que recibimos fueron 15 años de recibirlo todas las noches el mensaje estar estar presente no importaba el cansancio no importaba nada porque lo peor como lo dicen es creer que uno es autosuficiente y ya está listo no porque todo esto causa un dolor es un dolor fuerte tanto físico como psíquico en lo físico ese síndrome de abstinencia de hoy que llega a mí me llegó el día 93 pensar que te vas a morir en ese momento pero gracias a las sabias palabras del doctor que me veía me dijo es muy fácil si quieres para en la primera tienda y tómate un trago y vas a ver cómo se te quita le dije no doctor eso no dijo yo te di unas cápsulas que eran unos ansiolíticos tómatelo en este momento y vas a ver qué te pasa no porque me puedo hacer adicto a eso y lo que quiero es dejar la adicción entonces me dijo entonces súplelo vívelo porque lo que está sucediendo es esa transformación en ti que las últimas botas de alcohol están saliendo de tu flujo sanguíneo ama tu síndrome de abstinencia si tienes el valor de hacerlo y la verdad es que lo amé fue muy duro durísimo los dolores todo lo que sentía sudor temblor esa 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 sabor a bilis en mi boca todo eso lo sentía y hoy es un recuerdo es un recuerdo que aprecio y sé que no puedo olvidarlo y por eso es que cada día es solo por hoy el dolor que uno tiene es muy fuerte porque hay que recuperar una familia hay que recuperar la vertical de uno la honestidad hay que recuperar la salud física la salud mental las dificultades que uno tiene al principio para reaccionar a veces duro contra personas que no tienen ninguna culpa el compromiso con uno mismo esa es la base estuvimos comprometidos y estamos comprometidos con nuestro crecimiento porque nos hace mirar las cosas adecuadamente y sentirlas adecuadamente no somos suficientes para muchas cosas y el mayor mérito que podemos obtener es justamente ese reconocer nuestras debilidades profundamente hacer de nosotros seres humanos que con todos nuestros defectos pero hacernos dignos tanto de Dios como de nuestras familias y todo lo que nos rodea ese dolor fue fuerte fue muy yo diría hoy con el tiempo fue muy me enseñó mucho me enseñó que ese dolor que sufren muchas personas es lo que hace esa depuración esa transformación en ti es el motor encendido como una bobina que está girando a toda velocidad y se empiezan a desprender aquellas cosas que no están bien fijas a la bobina eso es un poco las esa sensación de dolor porque hay que hay que sufrirlo es decir no lo puedes pasar por alto perdón no puedes decir no no pasará o que pase rápido no 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 tiene su proceso es un proceso normal es un proceso de tiempo lleva tiempo obviamente que sí no lo puedo acelerar tiene que ser los tiempos exactos como los tiempos de Dios solo él puede hacerlo cuántas veces sentí y dije no soy capaz de aguantar esto no alcanzo a sentirlo me duele tanto pero no era el dolor físico era el dolor psíquico era el dolor de ver que no podía ser una persona común y corriente que me faltaba mucho pero Dios me dio ciertos tips como diríamos ahora en saber que cada paso que daba más me acercaba a él lo he dicho muchas veces a mí lo que me permitió entender la ese salto que debía dar fue haber leído la biografía de Saulo de Tarso y su conversión a Pablo que no fue tan sencilla que a veces la pasamos muy por encima y cada 25 de enero lo celebro porque es el día de la conversión de Pablo ese sentir de él ese empezarse a llenar de sabiduría que unos dicen pasó cierto tiempo otros hablan de días pero fue empezar a llenar ese recipiente de su humanidad porque era un hombre tenaz un hombre que sabía mucho las escrituras era un letrado además tenía un poder militar no cualquiera llegaba a esos niveles y este hombre tiene que empezar a ver las cosas desde cero o retroceder todo lo que había aprendido para poder aprender nuevamente es decir reaprender y eso es lo que me tocó hacer reaprender que la vida está ahí que tengo obligaciones yo tenía un trabajo que cumplir una familia con la que tenía que cumplir obligaciones de índole económica moral mis hijos y todo lo demás o sea esa transformación de Sauro que es para hacerlo como yo lo veía que él va caminando hacia atrás hasta que llega un momento en que encuentras la realidad y la verdad ahí aparece Ananías ya que lo bautiza que le dice que es escogido por Dios hace que le caigan esas escaras que tenía en los ojos y empieza a ver un mundo nuevo el mundo de Jesús igual me tocó a mí igual el sacerdote que me apoyó fue sabio que en paz descanse un señor Federico Gagliardo cuando me dijo yo para poderte confesar a ti de todos tus pecados de todo este tiempo lo primero que necesito es que le hayas este libro me acuerdo exactamente que tenía 660 páginas pero el libro no es tuyo el libro lo lees y me lo traes entonces me tomó dos meses leer el libro y se lo llevé a los dos meses se lo entregué y me dijo ahora sí estoy dispuesto a confesarte porque ahora sí sabes qué es lo que has hecho y cómo lo has hecho fue maravilloso fue una confesión de tres horas muy distendidos mucha lágrima arrepentimiento y empezar nuevamente a encontrar al señor al cual lo tenía marginado y lo tenía encarcelado y escondido y de quién huía pero gracias al monseñor Federico Baleardo me hizo despertar a este mundo y hoy 31 años tengo 31 años dos meses y 11 días hoy soy otra persona soy la persona que Dios quiere porque estoy a su servicio porque me construyó o me reconstruyó porque se hizo su voluntad todas estas cosas que estoy diciendo son producto de haber estado pensando en este 11 de septiembre aniversario de ese hecho tan cruel a la humanidad pero que nos hizo ver un mundo distinto que nos hizo ver un mundo no de fantasía sino de realidades nos hizo ver la maldad la bondad la gloria la pena nos hizo ver todo de golpe fue como el apocalipsis cuantas veces repetimos en nuestra vida esas imágenes que las pudimos ver porque las vimos en vivo y en directo en televisión y eso nos da esa imagen de la maldad y también de la inocencia porque los que iban a trabajar iban a trabajar como cualquier día esto nos hace meditar mucho y decir bueno en cualquier momento pasan las cosas yo debo estar preparado para cuando pase y cuando pasó obviamente había que orar orar por las víctimas y por los victimarios también porque esa gente que cometió eso no tenía idea de la magnitud y de lo que iba a generar posteriormente ya eso es historia pero es una historia de la vida real que la pudimos ver como nunca antes pudimos ver algunas cosas esto sí y esto afectó a mucha gente entraron en pánico por eso es que lo que hay que apreciar tanto es la libertad y la libertad no es solamente sentirme libre sino hacer que otros se sientan libres hay que ser libre en conjunto todos una familia tiene que ser libre con todas las reglas del juego que tienen que existir sí definitivamente pero hay que ser libres libres implica responsabilidad porque lo que más deberíamos hacer es pensar pedirle a Dios que nunca más exista un episodio de esos que nos por su voluntad también se dieron se dieron en todos estos hechos que nada se mueve sin la voluntad de Dios pero existe algo que se llama libre albedrío hacemos libres Dios no nos dice tienes que estar encadenado a mí no es tu decisión encadenarte a mí y tú puedes ir por tu andar y del y yo por el mío por lo tanto hermanos es importante que nosotros tengamos esa fe esperanza y caridad muy muy atenta muy libre porque no es que Dios el Papa o los sacerdotes cumplen la voluntad tu voluntad no tú eres libre de escoger lo que tú quieres para bien o para mal nadie te va nadie va a escoger por ti por eso ante toda esta situación que estamos viviendo dentro del del país dentro de la política dentro de la sociedad los crímenes sicariatos y todo lo demás debemos sentirnos libres y ojalá Dios quiera que esto termine porque tenemos una decisión que tomar nosotros cada uno lo que quiera nadie impone nada pero hay que ser responsables cuando rayemos la hojita no no para nosotros sino para los que vienen atrás nuestro qué clase de Ecuador les queremos dejar qué clase de Ecuador les queremos entregar para que vivan y los que vienen atrás son nuestros hijos son nuestros nietos de algún de algún momento tataranietos somos sujetos hoy de poder decidir para ellos lo que si yo no quisiera es esclavitud para el ser humano que nos obliguen a pensar de tal o cual manera yo no quisiera eso yo quiero seguir siendo libre yo quiero que Dios me dé la libertad y que yo escoja esa libertad pero que Él me marque el camino y me marque la pauta yo simplemente seguiré obedientemente pero también haciendo uso de esa libertad libre albedrío que Él me ha dado esa es una de las maravillas más grandes que tiene nuestra religión nosotros escogimos nadie escoge por nosotros así que hermanos tal vez me he salido en este programa de mis temas centrales pero quería compartir con ustedes lo que ha significado este 11 de septiembre y lo que debe significar para muchos para aquellos que perdieron familia por ejemplo para aquellos desaparecidos que nunca supieron más de Él para todos los que tenían invertido dinero en algún negocio y de repente perdían para todos aquellos que fueron a ayudar como bomberos policías voluntarios que también quedaron enterrados entonces eso dejó una huella y una herida muy profunda que se cierre rápidamente para que no tengamos unas huellas de ese tipo y también a propósito de eso pues pedirles a ustedes para nuestra radio el apoyo más grande porque una de las formas de poder llegar a ustedes justamente son estas ondas y estas ondas tienen un presupuesto económico también porque cumplir así que les queremos pedir todo su apoyo en este tiempo que Dios nos bendiga a todos que no exista un día un aniversario de un día como el 11 de septiembre que seamos libres constantemente pero que cumplamos la voluntad de Dios para poder salir adelante Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar las que puedo y salir bien para reconocer la diferencia hermanos si Dios lo permite nos estaremos viendo el próximo día miércoles bendiciones a todos gracias gracias